Kiwinautas, una famosa empresa de seguros japonesa, ha reemplazado a 34 empleados de oficina por un sistema de inteligencia artificial basado en el IBM's Watson Explorer, que según la firma tecnológica, posee tecnología cognitiva que puede pensar como un ser humano. La empresa japonesa informó que el costo de adquisición de este sistema alcanzó los 1.7 millones de dólares y su costo de mantenimiento será de 123 mil dólares al año. Sin embargo, se calcula que cada año la compañía de seguros se ahorrará 1.2 millones de dólares, por lo que el tiempo de retorno de inversión podría no superar los dos años. El software instalado este mes de enero en Fukuoku leerá decenas de miles de certificados médicos, duración de las estancias en el hospital, las historias médicas y cualquier procedimiento quirúrgico antes de calcular los pagos. Este no es un caso aislado. Según un informe del Instituto de Investigación Nomura de 2015, cerca de la mitad de los trabajos en Japón podrán ser realizados por robots en 2035. El envejecimiento de la población nipona, junto con la destreza en tecnología robótica del país, convierte a Japón en un excelente campo de pruebas para la inteligencia artificial. ¿Qué opinan, kiwinautas? ¿Les gustaría ser reemplazado por un robot? En otras noticias, ya existe una pulsera que detecta el nivel de alcohol en la sangre. Esta invención es ideal para que no se pasen de copas en las fiestas, reuniones o hasta en el antro. Porque no hay nada más horrible que esos amigos mala copa que se desnudan o pelean, lloran. Esta pulsera se llama Proof, de la empresa Milo Sensors. Consiste en detectar el nivel de alcohol en la sangre por medio de la perspiración. Los resultados son transferidos a tu smartphone, por medio de una aplicación donde te dice si deberías o no tomarte otra cervecita. Milo Sensors lanzó el primer prototipo el año pasado. Ya hay competencia con el mismo concepto, como la empresa Strength, que lanzará un producto similar durante este año y su costo será de entre 100 y 150 dólares. ¿Qué piensan, kiwinautas? ¿Le van a regalar en la próxima Navidad uno de estos a su amigo mala copa? Esto ha sido todo por ahora, pero no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Gaby y esto fue el Kiwi Informativo. Au revoir.